¿Te gustaría capacitarte como un imoterapeuta profesional en Guadalajara? Inscríbete en la próxima Masterclass. Te compartiré la fórmula que he diseñado como imoterapeuta durante mis 10 años de experiencia. Conocerás cómo puedes capacitarte como un imoterapeuta profesional, desde cero, totalmente presencial. Te sorprenderás al ver cómo una persona puede entrar en un estado de trance profundo en menos de 2 minutos. Y conocerás todo el contenido que puedes aprender de la hipnosis rápida, la hipnosis clínica básica, la autohipnosis, la hipnosis clínica avanzada y regresiva y la terapia de vidas pasadas. Si deseas inscribirte, comunícate al Centro de Hipnosis Terapéutica Guadalajara. Aparta tu lugar cuanto antes. Grupo Limitado.